No manches Está muy chido No hombre, está pero ¿Quién sabe de dónde viene este burrito sabanero? ¿O hacia dónde va? A ver, ahora El de Ana Lo amo, lo amo Te quedó súper bien, no inventes O sea, ¿ves la proporción De la cara, del ojo O sea, el mío Esto parece como Está embarazado Pero pues el tuyo está embarazado por lo menos El mío está, pues no sé Si es un burro de este planeta o de otro lado La neta no sé qué acaba de pasar Pero Pero Se acaba de salir muy chido, la neta ¿Sí es? Ahora le voy a poner ejercicio con las dos manos No sé cómo se lo va a poner Dos manos A ver, le voy a poner dos Dos con la derecha Con la izquierda Me siento como cuando era niño y estaba aprendiendo a escribir Listo O sea, literal, esto parece que lo hizo Albert Rebe Ejercicio con las dos manos Muy bien Ok Perfecto Entonces Prueba superada El tuyo Mira, ves que Carl dice que Que mi burro Está En un viaje total Y del tuyo Y del tuyo dijo que Dice Que bonito burrito Gordo Y del mío pone El tuyo está en el viaje total Público La otra vez Ultimatero74 Nos preguntó que si nos metíamos sustancias Para Para crearte No me acabo de meter nada Toda mi familia está de testigo Pues bueno Ok Entonces Este Seguimos con el siguiente Ah, cuenta Cuenta lo que ibas a decir Ah, es que iba yo a contar Porque esta patita Ajá Esta patita Ajá Esta, esta, esta Esta Sí, sí, sí Me gustó O sea, y la hice así de Pues así nomás, ¿no? De De rápido Sin despegar el lápiz te digo Entonces Me acordé justamente de Una Cosa que está Que leí alguna vez en un libro Era un libro sobre dramaturgia Y en el libro Mencionan Una historia No sé De qué maestro Escultor Que hace así una escultura ¿No? Entonces Invita a sus alumnos Y entonces Hace su escultura Y le quedó bien chida ¿No? Pero entonces Sí, sí Invita a los alumnos A que lo vean Y Y los alumnos O la gente que llega Le dice que Sí está muy bonita Pero ¡Guau! Qué hermosas manos Entonces así llega alguien más Y le dice No, sí maestro Le quedó increíble Pero ¡Guau! Qué hermosas manos Y entonces así llega alguien más ¿No? Así de No sé qué Y no es que las manos Ve el detalle de las manos La proporción La Así, ¿no? ¡Guau! Increíble las manos Y entonces Bueno, ya Pasa un día Una noche No sé Y el maestro Deshace su escultura ¿No? O sea La pica La rompe La deshace Y llega uno de sus alumnos Y le dice así De ¿Por qué? Pues porque la La deshizo ¿No? Y él le contesta Que Pues que todo el mundo Únicamente veía Las manos Cuando en realidad Debían de ver La totalidad Y que eso Es a lo que Debería aspirarse O sea Que se vea La totalidad ¿No? O sea No solo Un detalle Sea el que Sobresalga De toda la obra Sino Todo Y ahorita Me acordé Porque me quedo Con la pata De mi burro Todos viendo la patita Pero es que En realidad Aquí nadie vio La patita De tu burro Vieron todo Bueno Carl vio la pancita Qué bonita pancita Pancita gordita Ah mira Dice Me dice Ultimatero 74 El burro en general Está desproporcionado No sé si se refería Al mío o al tuyo Pero yo creo que al mío Porque el mío Está desproporcionado O en general La vida O sea O que el burro Es deforme Ah es cierto En general El burro en general Está desproporcionado Ah es cierto No había pensado eso ¿A eso te refieres Ultimatero 64? No sé Pienso que tal vez Creo que sí O sea Le estaba diciendo Chueco al burro Por naturaleza Puede ser Ok Pues yo también Creo que estoy Desproporcionado Por naturaleza No puedo enseñarlo Aquí verdad Pero Bueno Esos son temas Todos Es cierto Todos Pero Oye Eso está muy bonito Lo que contaste O sea A veces solo nos centramos En una cosa Y esto me llevó A relacionarlo Con las personas De que a veces Solo vemos Una cosa bonita En alguna persona Y nos cuesta ver Esa totalidad En todo O sea como ver Todo lo bonito Si las manos Están muy bonitas Pero tal vez Gracias a las manos Todo es bonito ¿No? No lo sé Cómo expresarlo Pero algo así Exacto O sea Digo A mí como que También me lleva A reflexionar Una cuestión Sobre todo En la cosa En la que Leí En el contexto En el que Leí Esa Esa historia ¿No? Que era sobre La dramaturgia Que en realidad Pues el escribir Te tiene que llevar A una totalidad O sea No puedes ir Como Poquiteando las cosas ¿No? No puedes ir Por partes Sino que neta Tienes que centrarte Como en Como en un todo Pero siento Que Que en las artes Visuales En las artes Plásticas Es muy difícil Eso Porque siempre Siempre Bueno al menos Yo lo digo Desde mi Perspectiva Así o sea Desde mi opinión Porque me pasa Siempre va a haber Un detalle Así El arete El zapatito El conejo Muerto En el X bodegón En el no sé qué O sea Siempre va a haber Un detalle De alguna pintura Que sea como Que el que más Te lleve El distintivo Ajá Pero yo creo Que eso ya Tiene que ver Como con el Contexto de cada Quien Y con la Sensibilidad De cada Quien Y con los Pinches Traumas Existenciales De cada Quien ¿No? O sea Si conectas Con algo En especial Pero siento Que en El arte Visual Eh Se puede Atender Hacer más Eso ¿No? O sea Como que Si sea algo Peculiar Lo que te Llame la Atención Que si Logres Ver la Totalidad Sí Pero si Pongas Atención En algún Detalle Y creo Que esto También nos Lleva a una Plática que había Tenido con Mi amigo La vez Pasada De que Estamos Hechos A través De nuestras Creencias Entonces Muchas Personas Pueden Centrarse Por ejemplo En el Ejemplo Que pusiste De las Manos Pues un Porcentaje De personas Se puede Centrar En las Manos Pero otro Porcentaje Se puede Centrar En otra Parte O en Otra Área De la Pintura Porque Creo Que Inconscientemente Estamos Proyectando Nuestras Creencias Nuestro Todo Y lo Estamos Como Expresando Nuestra Mente Se Enfoca En lo Que Necesitamos Ver Observar O lo Que Nos Llama La Atención Según Nuestras Creencias O Inconsciente Yo Creo No Sé Sí Ok Bueno Pasamos A la Segunda Actividad Entonces La Segunda Actividad Puedes Contarnos Un Poquito Oye Voy A ir Por Agüita Dale Esperamos Público A que Ana Vaya Por Agüita Y Vamos A ver El Chate Donde Aquí Dice Bueno Ya se Fana Pero Ahorita A ver Si Llega De que A Carl Le gustó El burro Porque Se parece A su Perrita Gotita Y le dio Ternura Por Panzoncita Y Fer Ah Ok Dice Carl Que le dio Mucha Ternura A tu Burrito Porque Se parece A su Perrita Que se Llama Gotita Entonces Por eso Le encantó Y Dice Fer Que Tal vez Ultimatero 74 Se refiere Al Gran Del Burro Que Por eso Es Desproporcionado Que Amigos Tan Cochambrosos Tengo En este Momento Y Dice Fer Que Si Es Desproporcionado Ok Entonces Lo dejamos En que El burro Es Desproporcionado Ok Perfecto Perfecto Continuamos Con La otra Actividad Puedes Contarnos Un poquito De que Trata La otra Actividad Déjame Ver Mi Acordeón Ok Ok Si Siguiendo Nuestra Premisa De Espera Si me Va a Caer La Pila De Tu Cuerpecito De Mi Vida Si Ya Sabes Siempre Uno le dice Que se ponga Las pilas Pero se Las pone En la Boca Esta Muchacha Ok Ah La pila De la Compu Ah Tal vez Por eso Te estaba Trabando La Cámara Ya Ok Este Ah Si Siguiendo Nuestra Premisa Siguiendo Nuestra Premisa De Dejarnos Fluir Con la Vida Vamos a Hacer Una Solo Es una Verdad Bueno Vamos a Hacer Una Actividad Que Tienen Que Usar Hacerse Con Un Hilo Vamos A Tener Este Hilo Y La Dinámica Es Este Hilo Lo dejamos Caer En Nuestro En Nuestra Hoja Y Lo que Vamos a Hacer Es marcar El Contorno Entendiendo Por Contorno Lo que Cada Quien Entienda Por Contorno Del Hilo Este Y Entonces Según Ya No Vamos a Marcar El Contorno De De Nuestro Hilo Y Ya No Quitamos Nuestro Hilo Entonces Lo que A partir De Lo que Tengamos A partir De Lo que Nos Haya Quedado Vamos A Hacer Una Un Dibujo Una Ilustración Usando Una Frase De Una Si No Una Frase De Una Página Que Tenemos Por Ahí Que Es Una Página Que Se Utiliza Un Poco O sea Se Da Ejercicios Para Desbloquear Tu Creatividad Para Escritura Y Para Puede Ser Para Cualquier Cosa Principalmente Está Hecha Para Escribir Pero Puedes Usarlo Para Lo Que Quieres Y Justamente Lo que Decía Ana Es Que Usaremos El Hilo Como Detonador Lo Soltaremos Sobre Nuestro Lienzo Y Lo que Acaba Decir Del Contorno Independientemente De eso Lo vamos A mezclar Con la Frase Y Vamos A Generar Como Una Obra De Arte A Partir De Eso De La Forma Que Nos Salga Con El Hilo Y La Palabra Que Nos De La Página Pausa Ultimatero Ya nos Contestó Y Dice Que Además De Eso Volviendo A Lo Del Burro Y Es Cierto En General El Burro Es De Patas Cortas De Orejas Y Ojos Grandes Los Músculos Del Cuello Son Gruesos Justo El Burro Es Como Las Actividades Que Estamos Haciendo Tal Tal Vez Lo Diseño Un Niño El Burro Y No Estaba Preocupado Porque Fuera Prefecto Sino Que Solo Fuera Y Tal Vez Eso Se Conecte Con La Nobleza Del Burro Porque El Burro Solo Es Sin Preocuparse Como Hakuna Matata Vive Así Es Como Hay que Vivir Sin Preocuparse Es Como Hay que Vivir Es Correcto Pero Ok Entonces Pasamos Deja Ordeno Aquí Mi Mi Despapalle Es que Aquí se ve Ay es que Esta cosa Ya salió Volando Ah y Lo que Vamos a Hacer Es que Nuestro Hilo O sea El contorno Que marquemos De nuestro Hilo Lo vamos A Poner De Un color Específico Y Ya De ahí Para que Sobresalga Pues Entonces Voy a Usar La Técnica Crayola Lo que quieras Es la magia De esto La libertad De hacer Como Venga Entonces Este Ay es que Creo que El hilo Que agarré No está Perdónen Pero es que Tengo que planear Todo y mi cabeza No da Déjenme Hago una prueba Bueno Creo que Sí funciona ¿Crees que Este funcione? Sí ¿Verdad? Sí Ay bueno Mejor lo hago Con otra cosa Que no sea Crayola Pero Ok Entonces Estamos Preparando Lo del hilo Para los que Vayan entrando Que no estuvieron Desde el principio Estamos haciendo Actividades Ana y yo Como de creatividad Que pueden parecer Muy sencillas Pero la verdad Es que le ayudan Al cerebro A salir del camino Establecido Y a salir De la literalidad Y estamos Ejercitando eso Ahorita vamos a Hacer lo del hilo Y entonces ¿Estás lista? Estás lista Oh Creo que Se acaba de trabar Tu iPad Y no se ve ¿En serio? ¿Tu imagen del iPad Se ve? La de tu cámara Tú te ves bien Pero el iPad Se quedó trabado No Sí ¿Ya? No ¿Tu iPad Está vivo? No No Se quedó congelado Tu iPad A ver Tócale tu iPad Para que reaccione Dame un momentico ¿No? ¿No? No Todavía no regresa Entonces Lo que podemos hacer Es que Cuelgues de tu iPad Y te vuelvo a marcar Rápidamente Ah Pero pues Si te escucho Solo se trabó la imagen Porque tu audio Viene de ahí Sí Exacto Te voy a colgar Y te vuelvo a marcar El iPad Tú sigues con tu cámara No te vas a escuchar ahorita Pero te voy a volver A marcar El iPad Ok 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 Público Este Errores de producción Denos un momentito Ahorita se soluciona esto Es que se hace grandota Y se hace chiquita A ver habla Ya te oigo Pero la cámara No está activa Ahora sí ya Ahora se quito No Ahí está Ya llegaste ¿Todo bien? Todo fine Ahora te hiciste muy grande Entonces tengo que Volverte a acomodar Un momentico Te voy a pasar De una vez acá ya Errores de producción Público Y el único Que hace todo aquí Eso Sí Ay se me desapareció El fondo Que si vieran Cuántas opciones Tengo que mover aquí Parece que ando En programa en vivo De Pentaneando Y esas cosas De un momento No se vayan No se asusten No se preocupen Solucionando los errores técnicos Es que no sé por qué Es la magia del en vivo Güey Es correcto Justito así Es que se buguea esta cosa Y te ves Este Así hace lo que quiere Y se movió Ah ya vi por qué Qué burro Era yo público No esta cosa Pero bueno Continuemos Ya estamos arreglados Ya lo arreglamos Ya Entonces Este ¿Estás lista? Lo Uff ¿Quieres o no? Entonces el punto Es como estirar Parece que estamos aquí Haciendo brujería Como de Brujería Suave como una pluma Ligero como No sé qué Y Es el típico Dicho de Mi época en la primaria Pero ok Entonces De todo Ah sí ¿También te tocó? Ok No sé si a alguien más Me tocó Pero Ok Entonces A la de tres Nos soltamos Dale Ay yo estoy tapando Toda la cámara Están viendo mis arrugas Y mi mano toda Re seca Entonces Tres Dos Uno Ok De ahí si se alcanza A ver el tuyo Mira ya te volviste A ser grande Te voy a volver a ajustar Pero tú date Tú Este Bueno voy a Tú márcalo Ok Prometo que la próxima Veo por qué pasa eso Y ya no volverá a pasar Querido público Ok Entonces Esta fue mi Mi silueta Y Ok No sé cómo lo voy a marcar Pero quedamos que como fuera ¿Verdad? Ay Ay se mueve Sí Que lo que tú entiendas Por contorno Ah pues no sé si hacerlo así Ay se pega Sí se me mueve Pierde su originalidad De la forma Ah ya sé Cómo le voy a hacer No manches Se le pegan los hilitos Del Lo que suelta ¿Eh? Lo que suelta Ajá Al plumón Oye Oye El público Aquí dándonos Las mejores ideas Demasiado tarde Dice Fer 1395 Lo hubieran llenado De tinta O sea Llenábamos el hilo De tinta Lo colgábamos Y caía Y entonces Pero bueno Es parte de la experimentación Encontramos otro camino Yo justificándome Pero Para la próxima Podríamos hacerlo Bueno pero Y ese también está chido O sea porque Sí lo he visto Y ese también Como con un hilo más pesado También está Podría funcionar Como el de macramé ¿No? Exacto Como Dice Fer Estás chavos Dice Bueno te voy a decir Sus nombres Dice Fer Mi amiga Y mi hermano No le saben No le saben Yo acabo de calcarlo Como Dios me dio a entender Y salió de una forma Muy extraña Igual la mía Oye Mira Ve la mía Ay pero te quedó bien La neta es que sí O sea más conciso Que el mío Estoy diciendo Que parece Un bebé ¿Aquí? Mira ¿Qué parece? Yo voy a agregar aquí Para que no se vea Es que ahora esto Se ve muy raro No Y no se vale borrar Público Entonces ahorita vemos No se vale borrar No se vale borrar Pero sí se vale agregar Entonces ahorita Es como esos malos tatuajes Que te haces Y le pones uno encima Y ya queda súper El cover up El cover up Eso mero Entonces Vamos a pasar a la página web Como las malas decisiones ¿No? Es correcto Que uno va borrando Va tapando Es correcto Entonces Tú no lo estás viendo en vivo Y no sé cómo hacerlo Para que lo veas en vivo Porque no sé Si te comparto la imagen Se vaya a bugar No Te paso a la imagen Que es la palabra ¿Verdad? ¿Me recuerdas en qué? Bueno vamos a pasar al área de Ah yo le dejé dibujo a cuatro manos Déjame le cambio aquí rápidamente Y ahora ¿Cómo se llama esta actividad? Actividad Este ¿Cómo le pusimos? Haciendo arte con hilo No sé cómo era Yo solo le puse Dejar caer el hilo Vamos a volver Qué profundo Muy profundo Entonces Vamos a Ya estamos en la página De desbloqueate Bueno desbloque 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 Esta página me la pasó Ana Ya les explicó de qué era Para los que no estaban Como que te da ideas En cuanto a frases Títulos Palabras O texto Es muy conveniente Para los escritores Y creo que también Para generar ideas Está muy chido Entonces Ya estamos en esa página Y ¿Me recuerdas cuál era la categoría? Tituladora ¿Sí verdad? Sí Ok Le vamos a poner aquí En tituladora Y Nos va a aparecer Esto Que lo va a ir dando Al de azar Dice Fer Que en tu hilo En tu forma del hilo Ella ve como un pato O una chanclita Yo vi una chanclita También justo pensé Una chanclita Carla dice Que vio como unos lentes De sol O sea Todos ven cosas En el del invitado Pero en el del host Aquí No hombre Pues ya les dejo Ana Si quieren Ok Ya está Pasando las frases Voy a Voy a pausar La primera Ok Salió un gusano Esto me puede ayudar Un gusano Así Así Un gusano Y espérate Falta la otra parte Es que ves que lo divido en dos Es cierto Un gusano antes de morir Ahora El objetivo es que con esta forma Que nos dio el hilo Interpretemos esta frase De un gusano Antes de morir Ok Entonces déjame preparar La parte de acá ¿Cómo lo solucionaremos? No sé Ah no Dice Carl Que el mío parece Unos lentes de sol No veo Los lentes de sol Carl Espera Ya se me Cuatropeó Un gusano Antes De morir ¿Verdad? Ok Y Ana Pensando Quebrándose la cabeza ¿Nos ponemos tiempo? ¿O así? Yo digo que así Ok Entonces O si quieres Ponemos tiempo No, como tú quieras No, como tú quieras Quedan 45 minutos Para nuestro máximo Digo 35 minutos Tú dime 20 minutos O sea, pero así Ok Contemplado Me late Me late Entonces Pasamos acá Un gusano antes de morir ¿Qué dijiste, verdad? Un gusano antes de morir Lo voy a anotar Igual lo voy a poner aquí Bueno, así que no Podemos ocupar lo que sea, ¿no? Sí Ok Uy, qué profunda frase Ya sé Pero oye ¿Podemos reinterpretar Toda la forma que salió Haciendo algo encima? Sí, pues sí, claro O sea, como lo que dijiste Del tatuaje Eso es válido también Más O sea, la cosa es Usarla como punto de ¿De qué? Es que estaba enseñándoles Como punto de partida ¿No? Ok, como punto de partida Ok, ok Me late ¿Puedes volver a poner Tu imagen del hilo? Claro Y los dos lo hicimos De color rojo Conectados Los colores Ok Entonces Es un gusano Antes de morir Perfecto ¿Qué sentirían los gusanos Antes de morir? Justo eso estaba pensando Uy, ¿alguna vez Te ha pasado De encontrarte Un gusano En tu fruta? Este, creo que en la fruta No, pero en la comida ¿En serio? De hecho Con mi tía Leti Hace muchos años Cuando fuimos a comer Este Hizo una sopa muy buena Y entonces Cuando estaba así Con la cuchara Que veo así El gusanito Nadando ahí En la cuchara O sea En mi porción De la cuchara El gusanito Estaba ahí bien feliz En su alberca Y yo así Creo que mi sopa Tiene un gusano Y ya así Mi tía Nadie vino a ver Y pues Tiene un gusano Creo que tengo Muy mala suerte Para que me toquen Cosas en la comida Como cabellos Este, gusanos Y todo lo que Se te puede ocurrir ¿Qué es lo más raro Que te haya tocado? Pues yo creo Que el gusano Pues el gusano Ajá ¿A ti? A mí también Como que Tuve una racha De comer toronjas Y a mis toronjas Siempre le salía un gusano Y entonces Una vez Entendí que La neta Pues no Porque como que Yo era así Ay no Ya tiene un gusano Ya va Ya la voy a tirar Viene de familia Ok Voy entendiéndome mal Y entonces Entonces un día Entendí Y dije Pues no Realmente Pues la toronja Está buena O sea No está podrida Solamente Que albergó Un gusano No pasa nada Le saco el gusano Y ahora Me la toma En un juguito O algo así Creo que Lo que está pasando Es que estás creciendo Y te estás convirtiendo En señora Oye pero No Pero es muy real Pero con crecer Eso tiene que ver Con que Pues no voy a tirar Una ¿No? O sea Eso tiene que ver Con que Necesito comer Pues porque Ya eres una adulta No Pero sí También lo he pensado Y creo que Ese es el objetivo De no engancharnos Tanto con la situación Y Y trascenderla No mames No veo nada No sé Qué es lo que estoy haciendo O sea No sé qué es lo que Quiero hacer Si crear algo A partir de esta forma O utilizar esta forma Para Crear O sea Para generarlo Ya ni sé Qué estoy diciendo Ya Yo tampoco La neta Lo único que tengo claro Es que De lo que me estaba quejando Hace rato Hasta parece que Hackeé el programa Porque pues ahí está Mi gusanito Pero la neta Es que no sé Cómo lo voy a solucionar O sea Un gusano Antes de morir ¿Cómo solucionarían esto Que yo publico? O sea Un gusano Antes de morir El mío está como Más explícito Por esta formita Que me salió aquí ¿Lo de aquí? No la veo ¿Esta de aquí? Ah no manches Claro Hasta Te digo que hasta Parece que hackeé la página Yo quejándome De esa forma Ajá Ajá Pero no sé Pero no sé cómo Solucionar lo demás ¿Cómo haría uno esto? O sea ¿Crees que? Siento que un niño Lo solucionaría Más fácil ¿No? Me dice Puede ser que sí Charger me dice Que podría ser Un pájaro Que se va a comer Al gusano Pero Digo pues Eso está muy nice Pero este Pues cómo lo hago Con esta figura Con esta forma Bueno es como Yo también Como que justamente Eso estoy tratando De pensar ¿No? O sea Como ¿Qué me dan Estas formas Que me pueden ayudar A crear Algo Un algo Que sea un gusano Antes de morir O sea Justo por ejemplo Lo que veo De una chanclita ¿No? Entonces pues Es como un pie Que va a pisar Un gusano O Ay Cierto A ver si quieres Vuelvenos a poner el tuyo Por si el público También quiere O dar idea Es cierto Es que sí parece Una chanclita Podría ser Cal dice Puede ser también Un gusano Que se mete A su sarcófago También Justo Justo como Lo que pienso También me da Como si fuera Un sleeping Y como si El gusano Se fuera A meter A su A su sleeping O sea El gusano Ya sabe Que va a morir Y por eso Se va a meter A su sleeping Creo que esa muerte Sería muy chida ¿No? Saber que te vas a morir Y De hecho creo que hay gente Que sí ha vivido eso O sea No sé si ha pasado Como con monjes tibetanos O algo así Pero me pareció Haber leído El caso de una persona Que Bueno de varios Que sabían que en su momento Aquí en la tierra Con este cuerpo Ya había acabado Y se iban como al monte A dormir Y se preparaban Para otra gente Pues como a los animales O sea Hay muchos animales Que hacen eso ¿No? O sea Que ya saben Que se van a morir Y entonces Justamente Lo que pasa En muchos casos Es que los animales Buscan tierra Por eso a veces Se escapan ¿No? O sea Por ejemplo Los perros O los gatos Este Que buscan tierra Y van Y se pierden Y se mueren Eso me lleva a pensar En la conexión Que tiene la naturaleza Y que no sé Si hemos perdido Nosotros O sea Esa conexión De que saben Que está en equilibrio ¿No? Eso es también Muy bonito Pero es un tema Muy este Muy largo Muy profundo Que nos puede llevar A muchos caminos Acabo de darle La vuelta Y ya encontré Justo Justo eso Como Ok El sleeping Ok Me está dando estrés Porque me siento En la primaria Cuando no me salían Las actividades Y ya era la hora De la salida Y no me salía Y entonces Mi mamá No va a poder Recogerme Porque la maestra Decía que hasta Que no acabará Y no sé Y ya era la hora Y ya era la hora De la salida Y ya no sé Aquí, tips. Mira nada más el público participando. Eso. Ok. Oye, sí, ¿eh? Pero ya la cagué porque ya puse otra cosa que no. Pero. Oye, está muy chido esto. Público, si quieren participar me pueden mandar su... ¿Pueden calcar mi figurito de aquí? ¿Y entonces me hacen la tarea, por favor? Oye, eso no es justo. No, es para que... Gracias por seguirme, Piperoman. Bienvenido. Me parece que sí lo dije bien, ¿verdad? Gracias. Este... Ok. Entonces, continuemos aquí. Creo que es parte del objetivo que estamos trabajando. Aceptar las cosas como vengan. Ok. Creo que ya voy. ¿Tú cómo vas? Bien. Se me están ocurriendo cosas, pero... No sé cómo... Ay. ¿Provecho? Gracias. ¿Cómo... ¿Solucionarlo bien? Ajá. O sea, cómo darle el... Ok. Bueno, volviendo también a lo del tema que habías dicho hace rato. De... 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 De lo que te gustaba hacer. Ajá. Ah, sí. Sí, sí. Este... ¿Qué más quieres contarnos acerca de eso? Ay... O cuéntanos lo que tú quieras. Mira, aquí abrimos el espacio terapéutico. Gracias. Gracias. Este... Pues, me gusta... Una de las cosas que siempre me ha gustado mucho son los... Álbumes ilustrados, los cuentos para... Las infancias. Y... Eso me gusta como... Como que de repente siento que para mí cuando me siento como triste o bloqueada o algo así. Ajá. Este... Los libros los... Las ilustraciones me ayudan. O sea, como que siempre me generan una rara sensación de que todo está bien. ¿No? O sea, como que ver ilustraciones me... me hace sentir que... que todo está bien. Ok. Y... Ajá. Siento que es como si te fueras a... a otro mundo, ¿no? Como si salieras de esta realidad y te fueras a otro lado. Exacto. Ok. ¿Qué más ibas a decir? Este... Y que... A ver, espérame. Es que... Estoy descubriendo aquí ciertos... Ciertas inconsistencias. Acuérdate. Sin juicio, sin juicio. Ya por eso yo estoy haciendo lo que salga. Público es sin juicio, es experimentación. Entonces no se preocupen. No, sí, sí, no. O sea, digo que... Inconsistencias en tu vida o en el dibujo. En... En el dibujo. Ah, sí. Me gusta mucho eso, como ir... Durante la pandemia, la neta, tuve así como una época en la que me iba ahí a una librería y me ponía a ver cuentos y... Y compraba cositas y... Y eso te ayudaba a sentirte más en calma. Sí, me parecía o me pareció un buen ejercicio. ¿Una buena terapia? Sí. Y de hecho me acuerdo mucho que en algún... Como que en algún tallercito así eso dijeron. O sea, era como una de las consignas, ¿no? Así de vayan a una librería y... Este... Vean libros. Vean libros y vean qué les gusta. ¿No? O sea, cuál es la sección en donde se sienten más cómodos o cómodas. Ok. Y pues, no sé, como que... También por un tiempo empecé a juzgarme un poco porque como que yo sí me las daba cada uno y... Ah, sí, yo leo muchas novelas, ¿no? Uy, sí. Y no sé qué y así. Y... Y entonces como descubrir el mundo de los álbumes ilustrados y los cuentos y así se me hizo como... Te digo, como que me juzgaba un poco en el sentido de, ay, ahora me estoy yendo como a lo fácil, ¿no? Porque pues justamente los libros ilustrados son cortos y así, ¿no? Entonces como que me juzgaba yo un poco desde ese sentido y... Ya después dije, ay, ya, claro que no, esos son... ¿Puedes decir groserías, Maito? Pues no tan subidas de tono, pero si quiere usted desee. Ah. Son tonterías. Estas son bobadas. Es que no saben, Ana es de España, traemos sangre española. Y este... Y... Y eso, no sé, o sea, la neta, tengo un libro ahorita, ya la... Empecé a aplicar, tengo un libro junto a mi cama y cada día que me despierto leo una... O sea, es un libro como entre un diario y un... Eh... Y... E ilustraciones. Entonces, cada día que me despierto leo una o dos hojitas y ya, con eso para mí es suficiente. Ok. Creo que... Es que me resonó mucho lo que estabas diciendo acerca de... ¿Te das cuenta cómo nuestra mente empieza a volverse muy adulta con el tiempo? Sí. Juzga mucho lo que es simple porque creo que esta sociedad nos ha inculcado el tener que ser demasiado productivo, el tener que tener una mente muy... muy de adulto, lo llamaría yo. Y hemos olvidado, como decía al inicio, que justo la magia viene de la simpleza. Sí. Y creo que lo simple es que... Incluso la vida misma creo que es demasiado simple, solo que nos han inculcado esto de... de volver todo súper complicado, de que si no es complicado entonces no estás siendo funcional, de que si no estás sufriendo en tu trabajo entonces no estás progresando, que tienes que sufrir en el trabajo para sentirte exitoso, cosas así, ¿no? Y creo que la magia de esto es entender que no, o sea, la vida solo se trata de vivirla y disfrutarla. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan, Pulito? ¿A ustedes qué les gusta hacer? Dice Carl, qué bonito, yo hago lo mismo pero a la hora de dormir. Me parece que lo mismo que acabas de decir en cuanto al texto. Ajá. Y dice Carl que a ella le gusta mucho pero más que nada con el crimen y el misterio. Sí. Ok. Fíjate que siento que ese género en particular de literatura no lo he explorado tanto. Ajá. Ok. Sí. Así que si tienes algunas recomendaciones de texto. Carl, danos tus recomendaciones de ese tipo de libros y de textos. Ok. Y pues eso, o sea, no sé, sabes también como que lo empecé a hacer un poco porque como que de repente ya me cuesta trabajo levantarme. De la cama y de la vida. Sí. Sí. Entonces empecé a hacer eso como más bien para ya no ver el teléfono porque siento que era así como de despertar, apagar la alarma y entonces ya era como quedarme con el teléfono para que el teléfono como que terminara de despertarme, ¿no? Ajá. y pues eso ya fue así como de no estoy viendo nada, o sea, ni siquiera estoy haciendo así como nada, o sea, nada, nada más era como algo que me ayudara a despertarme, necesitaba algo que me ayudara y justamente hace poco hubo una feria, la feria del libro aquí en Palapa y entonces me compré ese librito que está bien bonito y entonces me lo dejé así junto a la cama y dije pues no manches voy a empezar mejor a hacer esto, ¿no? así de de tener algo aquí a mi lado, algo que sea chiquito y breve y que me que me saque, ¿no? o sea, del sueño. Ajá, que me espante. Ya me debrayé bien cabrón con el pinche gusano. No hombre, pues yo más, nada más porque no andas viendo. Pero ahí vamos y creo que esto está chido porque entre la plática es como de ah bueno, si agarra este color y le pongo acá ya no lo estás pensando tanto, entonces creo que eso es lo padre, encontrando formas de solucionarlo. Yo lo que me he puesto a hacer en las mañanas, pero la neta creo que no sé si el público pueda darnos la razón, pero al menos creo que la mayoría nos pasa esto de quedarnos despertar y quedarnos en el celular. Sí. ¿Cómo que es? Era lo que había leído, o sea, los puntos más débiles que tenemos son antes de dormirnos y después de despertarnos. Y eso también se conecta con muchos temas de espiritualidad y de energía que justamente con lo que te vayas a dormir y con lo que despiertes va a ser el estado en el que va a estar tu mente casi todo el día e incluso lo que puedas manifestar en tu vida. Entonces, si te vas a dormir con noticias o con cosas caóticas o así, pues vas a estar mucho en esa vibración. Pero bueno, también he notado eso y también he buscado el objetivo de quitármelo un poco y yo las actividades que me he puesto a hacer es ponerme a escribir en las mañanas, o sea, despertar y trato de que inmediatamente que me despierto ponerme a escribir. Es muy difícil porque es una lucha constante con tu mente adicta que quiere irse a ver TikTok, Instagram, infinidad de tontería y estás ahí metido y lo peor es que después reaccionas y dices no estoy haciendo nada, solo estoy en modo zombie. O sea, es como entrar en un modo de no quiero vivir. Entonces es, o sea, no de manera sad, sino de que no quieres prestarle atención a la vida. O sea, es como prefiero estar aquí dormido que gastar energía prestándole atención al mundo real o prestándote atención a ti. Y creo que esto también se conecta con estas actividades de prestarnos atención a nosotros, a tu niño interior. Ah, mira, Okami acaba de llegar a saludarnos y se ve su colita ahí como si fuera una peluca. Hola, Okami. La oí, pero no pensé que se fuera a ver y yo, ah, no sale. No sale. Solo entró a protagonizar y se salió. Así es ella, ella es así. Es muy hermosa, Okami. Es muy hermosa, pero es una, es una reina la Okami. Se acaba de ver, acaba de hacer su aparición. Con esa cola. Yo siempre he pensado que Okami con esa cola es como una niña, como una niña fresa que tiene así una colita. Como esta simoneta de caballo que llega así, ¿no? Así. No sé si conociste la referencia de Viva en los niños, pero ahí salía una chiquita de simoneta. Claro, simoneta. Exacto, exacto, pero bueno, saludos a Okami. Y entonces, este, retomando el tema de la escritura, creo que, este, todos luchemos con eso e incluso aunque lo estoy haciendo me cuesta demasiado. Hay días en los que ya no puedo porque entre que despiertas y te dan ganas de ir al baño y entonces vas al baño y ya te perdiste en el mundo de los pensamientos porque dices, no, ya tengo que hacerme desayunar, no, es que el perro ya tiene hambre, no, es que esto, el otro, el otro, y dices, ahorita escribo, ahorita escribo y ya no escribes porque ya no te vas permites el tiempo de hacerlo. Entonces, mi objetivo es lograr hacerlo, o sea, sí llevo escribiendo ya bastante, como más de un mes, pero estos últimos, este último mes ya no ha sido diario porque hay días que se me ha pasado. Sí, sí, yo lo que también de repente hago, o sea, como que más bien tengo ahí mis rachitas de hacerlo, es este, escribir un poco sobre mis sueños, ¿no? O sea, bueno, tengo ahí mi libretita de los sueños y como tratar de recordarlos, pero lo que empecé a hacer últimamente fue, me despertaba y entonces lo que hacía era preguntarme, recordar el sueño y cuestionarme qué, qué me deja este sueño, ¿no? O sea, como, ¿por qué soñé esto? justo, justo, o sea, ahorita, así, les cuento un ejemplo de mi vida astral, una vez soñé que necesitaba, en mi sueño yo quería cambiar, cambiarme de cama, o sea, quería cambiar mi colchón, quería cambiar mi colchón, así, pero no podía, o sea, como que pasaban muchas cosas y no podía cambiar mi colchón, y entonces lo que me desperté, o sea, me desperté así con esta cosa de cambiar mi colchón, y hablaste al dormimundo y te pediste tu colchón, así de fácil, es por eso que les traigo mi código de descuento, tomen nota, por favor, este, no, o sea, más bien lo que me detonó fue pensar que quería soñar nuevos sueños, o sea, tanto en la literalidad de dormir en un lugar este, distinto, y, o sea, de físicamente hablando, y tener nuevos sueños, ok, y, ¿y hiciste algo para, para cambiar de colchón? ok, publico, eso nos pasa a todos, estamos en confianza, el caso es darnos cuenta, no, pero sí lo voy a hacer, o sea, sí es algo que ya tengo dentro de mis planes, ¿no? o sea, como que, más bien justamente entender esa estructura, digamos, como de, ¿por qué soñé eso? ¿qué fue lo que me pasó? ¿por qué me detonó esto? oye, y aquí, este, no sé si le querías contar a tu público si piensas comprarte un colchón nuevo o irte a otro colchón de otra casa, pero bueno, público, aquí somos libres de encontrar diferentes caminos para la experimentación, al final todo es aprendizaje, este, no, pues comprarme un colchón nuevo en otra casa, déjame ver quiénes tenemos aquí expectando a ver si la indirecta llegó, a ti creas, no manches, pero bueno, ok, oye, ya pasaron 20 minutos, entonces ya, yo digo que nos demos 3 minutos, pausa, vamos a hacer la siguiente actividad o vamos a finalizar, vamos a hacer la siguiente actividad, ok, es que ya pasaron las 2 horas, ya sé, ah, ok, ok, pero de la siguiente igual hacemos algo igual como rapidín, ¿no? sí, podría ser del mismo tiempo, 15 o 20, vemos, me late, ah, parece que sí nos estaba viendo el público, ya, ya, sí, sí, justamente, ya está haciendo acto de manifestación, ok, entonces, quieres, este, 3 minutos y quitamos, 3 minutos, ay, si me atoró el audífono en la mesa, ya, ok, ay, quería como rellenar, oye, y solo se podía usar un tipo de material, no, verdad, era libre, mira, aquí no, aquí no estamos poniendo, ok, 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 es que iba a ser, pero, ay, es que quería ponerle como fondo, pero pues no sé si me voy a dar tiempo, no estoy contando el tiempo, bueno, 3 minutos a las 6.55, 55, no, de hecho era a las 6.54, porque te dije 3 minutos, ok, 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 no, ya lo estoy enfiando más de lo que ya estaba, este color no está muy bonito, ya me debrayé mucho, no manches, no hombre, pues yo también, es que este color está muy fuerte, no sé cuál ponerle, creo que mejor voy a ocupar este, ok, entonces, está muy sangriento y tierno mi dibujo al mismo tiempo, no le sale agua a mi pincel, me hackearon, ¿por qué? ¿por qué muy sangriento? ya lo verás, ok, no, ya lo enfié más de lo que estaba, público, ya iba como mejorando, ¿cómo puedo solucionar esto rápido? para que me dé tiempo, ya, ya se acabó, ¿ya se acabó el tiempo? no es cierto, no es cierto, oiga, no ando jugando con mis sentimientos, bueno, yo ya acabé, ya no puedo hacer más, no, pues tienes que seguir haciendo hasta que se pause, está bien, no me presiones, y bueno, ¿qué puedes decirnos más en estos últimos tres minutos acerca de? ¿de qué? bueno, de lo que sea, que también siento que sí es cierto esa onda de cómo se va uno a dormir, si está bien, si está bien, si está bien, porque siento que si no tenemos conciencia como de que ya nos vamos a dormir, como de desconectar así el cerebro, debe, no sé, yo también pienso un poco, digo, no soy católica, ¿verdad? pero como, como que siempre me, me acuerdo que cuando yo era niña, y era, y si era católica, ¿fuertes confesiones? siempre rezaba, o sea, sí me gustaba como rezar antes de dormir, y justamente siento que eso es algo que me gusta mucho tener, como un ritual antes de dormir, o sea, lo que sea, ¿no? cepillarme el pelo, para mí ya es así como el ritual antes de dormir, o no sé, este, hacer algo, algo, algo como que ya me esté preparando, para relajarme, o para cambiarme como mi, mi mood, ok, y cuando eras católica, pues usabas lo que tenías a la mano, que era rezar, ok, angelitos de mi guarda, y eso, ok, pero sí está padre, y también es lo que he tratado de hacer, conseguir como que mi espacio, como un, ay, me rugieron las tripas, no sé si se escuchó, sí se escuchó, claro que sí, una desculpita, bueno, las tripas no vayan a creer que es este, un aire atrapado por ahí, o tal vez sí, no es cierto, sí es cierto, el famosísimo aire colado, ay, se me acaba de caer el pincel, ya, 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 ya estoy aquí ordenando mis pinceles, no es cierto, mira, a ver, enséñanos tú primero, porque el público ya vio el mío, órale, eso es, eso es el, aceta derecho, ok, o sea, esto que está aquí fuerte, es el hilo, ok, y aquí también, esta cosa, ok, es el hilo, ok, y pues, no sé, no mames, ya ahorita que lo veo ahí, así se ve bien, bien tántrico el asunto, sí, de hecho sí, o sea, justamente eso, o sea, se ve muy, muy loco, wow, sí, pero se ve chido, me gusta la mezcla de color y el azul, o sea, es el gusano, o sea, es que, es el gusano antes de morir, y ya en términos muy tántricos, hiciste una obra de arte muy tántrica, bueno, eso es lo que mi mente cochambrosa pensó, pero es que sí me dio como esa energía, ok, no, yo, yo público, pues tengo cinco años todavía, entonces, yo hice a un dinosaurio aquí, no, manches, está bien chido, y los gusanitos, este, ay, no sé si, ah, sí se ve, los gusanitos, deja, cambiamos, si quieres, vuelve a poner, este, tu obra de arte, en el, en el este, en la cámara, ah, pero ponen la de la compu, ahora ponen la de compu, a ver si se ve, ah, se ilumina un poquito, ah, ya, ahí quedó, ajá, ahí quedó el pedillo, es como mágico, ¿no? cada quien, lo que puede salir de la cabeza de cada quien, güey, está súper loco, pues es que no sabía qué hacer, y entonces aproveché de lo que me estaba quejando al inicio, y pues dije, sí, o sea, lo primero que es muy literal, pues se va a morir porque se lo están comiendo, y pues ya hice lo de aquí, apenas si se alcanza a ver ahí el hilo, porque si hice como, chanchullo esta línea de acá, es del hilo, esto es del hilo, aquí está el hilo, aquí está, aquí está el hilo, digo, sí se ve, pero sí lo tomé, más como literal, y mira, dejé de cuestionármelo, por entrar en la plática, y ya no interfirió mi mente en la creación, yo igual, o sea, sabes, como que mi idea, así al principio, si era como totalmente, güey, quiero que esto sea como una manzana, o algo así, o sea, como que, me imaginaba, que si era como su sleeping, como que estaba en un sleeping, pero después pensaba como que tal vez, ya había, o sea, esto que estábamos hablando, de que los animales buscan tierra y eso, como que el gusano había buscado una manzana para morir, ok, entonces, eso fue, esa era como mi idea, pero ya después como, se transformó, hijo, el subconsciente, el subconsciente, querido público, el subconsciente me atrapó, disculpenme, y también como que pensaba en esta cosa como, del aliento, no, sí, sí lo pensé como dividido, no, como algo, algo terrenal, y algo espiritual, y sí da eso, o sea, da como el sentido ya sea masculino, femenino, energía de un tipo o de otro tipo, o sea, sí marcaste eso, como, como dos cosas uniéndose, o sea, como en conjunción, la muerte y la vida, la vida, mira, wow, público, pura profundidad aquí, pura profundidad, nos están mandando una carita de estrellitas, ultimatero, o sea, como de wow, y Mr. Cero de SK, que es un amigo que se llama Didier, dice, están muy padres las dos interpretaciones, oh, pues ahí, pues ahí salió público, lo que hace el chismecito, y eso, ok, entonces, hace magia, eh, sí, de verdad, y tener aquí a nueve espectadores encima de ti, la presión también hace magia, ok, oye, pues yo digo que de nuestra siguiente actividad, hagamos solo dos, solo dos objetitos, o sea, solo ocupemos dos para generar lo que sea, ajá, ok, o sea, porque, porque era como agarrar varios, y cada uno tenía, o sea, como por aparte, ¿no? Yo pensaba que te referías que hiciéramos una obra de arte con lo que fuera, o sea, como, ir pegando y ver que salía, pero ¿cómo se te acaba de ocurrir ahorita? O sea, que solo ocupemos dos, por ejemplo, no sé, tengo aquí una bolsa de basura y un algodón, solo ocupo eso, y con eso hago algo, ajá, eso también me late, si quieres, yo, por ejemplo, quiero contarles que, hoy en la mañana, mientras iba caminando a mi trabajo, estás en la cámara de plática, o sea, solo se ve la de, la de tu compu, si quieres enseñar la otra, me avisas y la cambio, ah, sí, mira, estás en la de la iPad, ¿verdad? Ajá. Dame un momento, un momentico, ya, oh, ¿qué crees? Se volvió a trabar tu iPad. Ay, bueno, entonces, regrésame a la, ya quítame, ya, ya, cuelga, ya cuelga, ya cuelga. Ya que vamos, ya son las dos horas, ya te pasaste por un minuto. Ok, no, pues si no, te vuelvo a marcar ahorita, para que se vea. Bueno, no hay pedo, mira, aquí lo enseño, ¿no? Ok, sí se ve. Este, bueno, la, a ver otra vez, mientras platicas. La actividad, la actividad, pues es, eh, enfocada como en usar objetos, y a partir de esos objetos, tal vez, hacer, eh, figuras, bueno, como completarlo con una ilustración, ¿no? Esa es un poco la, la idea. Entonces, creamos que íbamos a usar, o naturaleza muerta, o objetos, o basura, o bolsitas, o pedazos de papel china, no sé, lo que tuviéramos ahí, y entonces, pues yo camino a mi, a mi hermoso trabajo, eh, paso por, ay, se me metió el polvo, paso por un parque, ¿no? Entonces, pues me fui por el parque, y iba yo así caminando, mirando hacia abajo, ¿no? De hecho, fue un ejercicio muy bonito, o sea, quiero, quiero compartir con eso. Este, que iba yo así caminando al, a la, a la trabajación, y entonces, me fui del lado del parque, iba caminando, viendo, y entonces iba yo así, este, agarrando las hojitas, y eso, y, eh, pues la gente como que se me quedaba viendo, ¿no? Eso, eso también estuvo bien chistoso. Entonces, ya yo así que agarrando el palito, que agarrando la hojita, que agarrando la no sé qué, y este, y entonces, eh, llegué a un, iba yo viendo hacia abajo, o sea, iba yo mirando el suelo, entonces, pasé por una tienda, que se llama, aquí en Jalapa se llaman fastis, que son como el 7-Eleven, digamos. O el Oxxo. O el Oxxo, pero aquí se llaman fastis. Entonces, el, el contorno como, de la parte de abajo del pastis estaba pintado, está pintado de amarillo, y había una mariposa pegada en el, ahí, y yo dije, ah, una mariposa muerta, y entonces voy y la agarro, pero así, o sea, y no estaba muerta, estaba viva, entonces, más bien como que intenté salvarla, pero no se dejó, y ya se quedó ahí, como que. muriéndose. Y entonces, ya seguí mi camino, y seguí, así como que iba yo encontrando muchas cosas, muchas cosas, y ya decía, no, ya, ya no agarres nada, ya no agarres nada, y, y, era muy, o sea, fue muy peculiar, mirar al piso, o sea, de verdad, como ver qué era lo que iba yo a agarrar, porque además yo quería agarrar todo, así, de hecho, llegué así como de que decía, y por ejemplo, este me gustó un chingo, sí se ve, sí se ve, se alcanza a ver, ahí está, o sea, esta cosa está súper bonita, y luego así, o sea, que, que encontraba yo cositas, y era de, uy, quiero todo, quiero llevármelo todo, y entonces iba yo así con mi topo, ofercito, en la mano, y agarraba yo algo, y lo abría, y lo guardaba, y ya seguía yo caminando, y la neta, siento que eso es algo, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho como, de tener la oportunidad, o sea, darte la oportunidad de prestar atención a otro lado, a lo que te rodea, camino por ahí todos los días, ¿no? Entonces, no sé, siento que eso está lindo, y quería compartirse los amigos, eso está chido, porque es parte de encontrar nuevos caminos, o sea, y volverte consciente de lo que te estás rodeando, y eso ayuda mucho al cerebro, a la creatividad, y a todo, entonces, es como el ejercicio que nos habías recomendado la vez pasada, de que si vas a tu trabajo, a la escuela, o donde sea, tratar de buscar un nuevo camino al que estás acostumbrado, porque creo que nuestra mente va muy enfocada, o en los pensamientos, y literal es como, si estás viendo, pero no ves, o sea, literal ves, pero no ves, entonces creo que está bonito salir y observar todo lo que te rodea, y eso está padre, pero ok, entonces, vamos a elegir solo dos objetos, ¿verdad? ¿Tú cuáles vas a elegir? Voy a elegir, este, espera que se trabó tu imagen, ya regresó, ya, este, ok, y, este, ok, entonces, solo lo vas a poner, y con eso vas a hacer una ilustración, con, vas a usar pluma, lápiz, colores, ajá, ah, ok, yo pensé que todo iba a ser con el objeto, con los objetos, o sea, como que todo iba a ser, y mínimo el color y así, pero no, ok, también, o como sea, también, a ver, que el objeto, ahora sí que el objeto sea el pretexto, ¿no? Ok, entonces, mi punto, si quieres, te vuelvo, quieres que se vea la cámara de tu iPad, para que vean cómo estás, este, haciendo las cosas, porque se quedó trabada otra vez, mmm, bueno, allá, no sé, es que este ahí trae play torrenchero con la tecnología, te voy a cortar del iPad, y te vuelvo a llamar, ok, un momentito, no te estoy escuchando, pero ahí va de nuevo, ya te estoy llamando, mira, es que cada que te llamo, te haces muy grande, pero ya dio, ya nada más pon tu cámara, a ver, habla, ¿ahí está? ¿ya? ¿todo bien? ya regresaste, sí, perfecto, la cosa es que te haces muy grande aquí, pero ahorita te lo soluciono, ok, entonces, mi objetivo es que, tú ya mostraste los tuyos, yo ocuparé algodón, y una bolsita de unas Ritz, que me comí en la comida, perfecto, ok, tengo aquí más cosas, obviamente, mira, aquí se ven, ok, un betabel de mi mamá, que tenía ahí seco, exhibiendo a la familia, y, este, basurita por ahí, ok, déjame te arreglo, porque te pusiste, este, se me, destanteó todo esto, ok, entonces, justo lo que decías, ¿no? vamos a hacerlo con, con objetos y mezclar, acuarelas, lo que sea, sí, vamos a crear lo que sea, ya no vamos a usar una palabra de referencia, o así, no, ok, ah, es que no vieron lo que enseñé, porque te hiciste grande, pero aquí está, uy, ya tiré, bueno, así es vivir con algo, nada fuera de lo común, pero ahorita lo levantamos, ok, entonces, voy a, vamos a pasar al área de, de, de atrapación, de trabajación, sí, sí, ya está cuatrapeando la mente, nada más déjame le cambio, entonces aquí, ¿cómo le habíamos puesto a esta actividad? no le habíamos puesto nada, ok, entonces, pero le voy a poner que el objeto sea el pretexto, que el objeto sea el pretexto, perfecto, entonces, listo, entonces, como sea, como quieras, mi objeto va a ser, la bolsita, y el algodón, perfecto, el tuyo, la ramita, ramita, si quieres el iPad, ok, la ramita, ajá, y este circulito, ok, es como un, ah, es de papel, ¿verdad? ajá, ok, podemos, o algo así, ¿como un qué? un petis, ok, podemos transformarlo, como sea, cortarlo, hacerlo, hacer lo que queramos, ya, el pretexto es el objeto, ok, perfecto, entonces, date, ya empecé, ok, tenemos, 15 minutos, a ver, si quieres, le ponemos tiempo, para ya no alargarnos más, tú dime, pues, sí, unos 15, ¿no? va, entonces, esta ya es la última actividad, que digo público, vamos a ponerle los 15 minutos, entonces, 15 minutos, este, echando chismecito, y, haciendo la ilustración, date, ya empezaron los 15 minutos, déjame, pongo el reloj, porque si no, se me va a ir el tiempo, ok, bueno, ¿en qué estábamos de nuestra super plática? no me acuerdo, ¿quieres platicar de algo en especial? este, pues no realmente, lo que se ve, lo que se ve, público, ¿de qué quieren platicar? ¿de qué chismecito les gusta? ¿qué quieren saber? ¿qué quieren saber de nosotros? pregunten, y así una cuenta anónima, ¿quién te gusta? acaba de saltar una mancha aquí, de acuarela, porque destapé el pincel y, eh, bailo, ok, entonces, quedan 14, para la próxima prometo poner el cronómetro, ok, sí, está bien, público, el, el paquete tenía galleta, todavía, entonces igual, y podemos ocuparla, formaba parte de la bolsita, exacto, a ver, este, ¿de qué quieren platicar? Ah, dice Fer, ¿qué quiere platicar de los aliens? ¿tú tienes, tú de niña soñabas mucho con extraterrestres o no? Uy, sigo soñando con extraterrestres, es cierto, ¿quién fue el que vio una nave? Este, creo que sí, ¿verdad? Que estaba, hay una historia en la familia, de que, nuestro primo, que se llama Josué, cuando era chico, vio, balconeando, ¿qué? Balconeando, doxeándonos aquí, con información personal, pero bueno, nuestro primo, que se llama, Jota, y omitimos todo el nombre, o sea, Jota, lo definiremos como Jota, nuestro primo, nuestro primo Jota, bueno, no es Jota, ¿verdad? pero, pero si lo fuera, aún así, aquí aceptamos a todos, entonces, nuestro primo Josué, dice que, en el baño, o sea, creo que él se estaba bañando, ¿no? o algo así, el caso, es que estaba en el baño, y su baño da una terraza, y él dice que ahí vio la nave, es lo que yo recuerdo, no sé si tienes más información acerca de ese. Según yo también, cuando en la playa vio otro. ¿Pero más grande o igual de...? Sí, más grande, según yo, esa historia de la playa, es como, algo bien fuerte, y que casi nadie sabe, y así, o sea, por ejemplo, yo no me la sé, ¿no? Pero en alguna ocasión, creo que así, algunos de sus amigos, como que, hablaron de eso. Ok. Y que sí, es como una experiencia, y medio... ¿Una experiencia religiosa? Ajá. Se dio traba. Debería de contarnos, ¿verdad? Para, para seguir con esto. Creo que... Ah, tú me habías contado una, pero creo que no se puede contar, ¿verdad? ¿Cuál? ¿De qué? ¿De quién? Me habías contado una de... de este... Me voy a mutear público. ¿El hermano de alguien? Ajá. ¿Sí? De que se iba a andar en bicicleta, y algo así le había pasado. Ah, sí, no, pero eso no se puede contar. Ok, no se puede contar el público. No. Una disculpita. Después, si quieren por privado, yo les distribuyo el chisme, se caen con lana. Una donación, si me donan, les paso el chisme. El chisme privado. por ejemplo, yo sí sueño mucho, mucho, mucho con ellos. Ok. Una de las cosas que me acuerdo que... Es un sueño así, neta, cagadísimo, cagadísimo, que me acuerdo que... Siempre sueño, o sea, como que llegan buenos y llegan malos, ¿no? Y entonces, esos de ese sueño eran malos, y... Y entonces, este... Llegaban a robarnos el petróleo. Ok. Neta, sí, o sea, y me acuerdo que ponían en el... En el cielo, un reloj. Así, o sea, como que ponían un reloj en el cielo, y era el tiempo que nos quedaba para el petróleo, porque después, o sea, cuando, en cuanto se acabara como esa cuenta... ¿Se lo iban a robar? Lo iban a robar. Ajá. Qué miedo. Pausa comercial, estaba tratando de ponerle acuarela al algodón, pero parece que acabo de ir al baño. Entonces, como que... Mira. Caquita de bebé, parece. Creo que no fue buena idea, público, pero es parte de encontrar nuevos caminos. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Ok, y... ¿Ya ahí terminó tu sueño, con lo del petróleo? O sea, ¿no supiste en qué acababan? ¿No supiste si se lo robaban? No, no me acuerdo, eso sí, ya no lo recuerdo. ¿No viste cuánto tiempo aparecía? No, tampoco me acuerdo. No, hombre, pasó bien. A ver mucho. Avísanos. Muchas cosas. Muchas cosas. Uh. 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 Sí. ¿Y qué otro sueño, qué otro sueño ha soñado acerca de... de los extraterrestres? Mmm... ¿O ese fue el más como significativo? No, uno, uno también me acuerdo que es muy, muy bonito. Tenía yo un amigo, un amigo extraterrestre en mi sueño. Ok. Y entonces, me venía, me venía a visitar y... y entonces, ajá, me venía a ver y había una fiesta aquí en, aquí en la casa y yo veía... yo lo veía de la ventana de la cocina. Entonces, veía que llegaba y en una navecita así chiquita, chiquita, ¿no? Entonces, cuando yo lo veía, salía a... a saludarlo y entonces, el güey llegaba y se paraba en la puerta de la entrada de la sala y caminaba. Ah, pero además, era un platillo así muy chiquito, ¿no? Y entonces, este... el vato llegaba y yo lo veía así aquí en el platillo, ¿no? Así a mi... a mi izquierda arriba y de repente el vato se bajaba, se salía de su nave y era una cosa gigantesca, así, o sea, de más de... o sea, como de dos metros de alto. O sea, como que tocaba el piso y se hacía gigante. Y entonces, entraba a la casa y sacaba unas pastillas y las dejaba en la mesa de la cocina y se volvía a subir a su nave y se estrellaba en una barda que hay aquí, o sea, aquí en frente de la casa. Entonces, se estrellaba y yo decía, no, mi amigo, y me subía a la barda y así lo veía así sufriendo así todo. y entonces yo decía, las pastillas y entonces iba corriendo por las pastillas y le daba las pastillas y entonces este... se las daba y ya, yo decía, tengo que enterrarlo en un lugar, tengo que enterrarlo en un lugar y como que pensaba, pensaba en dónde lo iba yo a enterrar y eso y este... y... perdón, es que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo tampoco, pero lo intentamos. Y entonces este... me acordaba, ¿no? Así de una casa de un amigo y entonces iba yo a buscarlo y... para esto ya se había detonado como una una extraña guerra y, ¿no? O sea, como algo raro y este... llegaba yo al lugar donde lo iba a enterrar y... llegaba, lo enterraba y en cuanto lo enterraba crecía un árbol. No manches. Así, inmediatamente, o sea, era así inmediato crecía un árbol y entonces la gente empezaba a llegar gente, empezaba a llegar gente, pero así, o sea, crecía un árbol y le salían frutos y empezaba a llegar gente y la gente empezaba a agarrar las... las frutas y se caían como si estuvieran muertos. y entonces yo sabía... la gente se caía? Ajá, o sea, como que se comían la fruta y pum, ¿no? Así, como si se murieran, se desmayaban. Y este... y yo por dentro sabía que sí se estaban muriendo, como si se estuvieran yendo a otro plano donde no iba a hacer a existir esta guerra que se estaba empezando a... Exacto. ...hacer. Ajá. Y ya de ahí como que me perseguían y no sé qué chingados porque pues yo había plantado esa madre y la gente se estaba salvando, o sea, como que eran pocos los que llegaban a ese lugar, ¿no? Ok. Y ya y ahí me perseguían y me iba a esconder al bosque y no sé qué tanta cosa. Ok. Este está muy loco y no sé por qué de ahí... Bueno, eso se supone que lo escribes, ¿no? ¿O no lo escribes? Eso no lo escriben. Pues escriben para que salga ahí una super historia, oye. La neta está chida. Yo... La neta hay muchos que no escribo y hay muchos que ya los tengo bien perdidos de... Sí, me pasa igual. Ya no me acuerdo en dónde los escriben. Sí. Creo que ya solamente escribí uno alguna vez y ahí se quedó. Yo... La neta es que creo que viene de familia, no sé, pero soñamos mucho. No sé si las demás personas sueñan. O sea, yo sé que todos soñamos, pero siento que hay personas que no recuerdan lo que sueñan. Yo experiencias con extraterrestres en sueños no recuerdo tal cual, pero podría contarles alguna que está muy fumada, que pudo haber sido mi cabeza y la cuento muy rápidamente porque ya nos quedan cinco minutos. Cinco minutos. Una vez estaba ilustrando y como podrán saber, cuando no me salen las cosas pues me frustro un buen, Entonces me enojé y no sabía qué hacer ya y se me vino a la mente, pues bueno, haz otra cosa, lo que sea, y me puse a dibujar una cara, ¿no? O sea, bueno, mi objetivo era dibujar como una cara y me dejé fluir. Y dije, pues ya lo que salga, o sea, no importa lo que salga, voy a dejarme fluir, no cuestionarme. Y empecé a hacer eso, pero de verdad estaba como muy estresado porque ya tenía que entregar eso y no podía salir del bloqueo creativo. Y, este, estaba muy estresado, el caso es que me dejé fluir y literal empecé a dibujar algo y sentí como si alguien me fuera diciendo qué dibujar. Fue muy extraño, fue una sensación muy rara. El caso es que salió como un tipo extraterrestre, o sea, y creo que sí, muchos la vieron y es una ilustración que subí que se llama Nekaya, que fue esa cosa lo que dibujé. El dibujo, el boceto, si quieren luego los enseño o los subo por ahí, no sé. Pero, cuando estaba con el curso con Ana, este, ella me, pusimos de ejercicio a hacer un personaje y aproveché para desarrollar ese personaje. Pero lo cagado de aquí es que cuando yo hice ese boceto, yo sentí como si algo me hubiera hablado y me hubiera dicho cómo hacer ese ser. Y fue muy raro porque hice una sensación muy rara y se los cuento y ya se los había contado a todos mis amigos, pero como pasa el tiempo y ya tienen un montón, puedo omitir detalles y como tengo que contarlo muy rápido. El caso es que terminé de hacerlo y, este, me dio un escalofrío muy fuerte porque sí sentí como que había pasado algo muy extraño. Les digo que tenía una emoción muy fuerte de que estaba muy estresado y solo me dejé fluir y pasó eso. Entonces, me dio como un escalofrío, no sé si les pasa que luego les recorre el escalofrío como por toda la columna y les subí hasta la cabeza, eso me pasó. E inmediatamente que lo terminé y me pasó lo del escalofrío, yo tenía Spotify abierto y empezó a sonar una canción que es la canción de Marco Mares. Uy, no me acuerdo cuál es, o sea, el nombre, no me acuerdo cuál es, pero es de Marco Mares y entonces la canción empieza somos gigantes de un lugar, tiempos distantes, vuelvo atrás, no te equivoques, sigo acá, solo hace falta que encuentres cómo llegar. Y entonces terminó esa frase y me volvió a dar un escalofrío súper fuerte porque sentía que algo me estaba hablando, o sea, primero cuando lo estaba haciendo, luego cuando lo terminé, luego se sincronizó con la canción y de verdad fue algo muy mágico en ese momento que bajé y literal así con la cabeza explotar y conté a mi mamá y entonces fue muy raro, o sea, fue muy raro y la verdad es que fue muy bonito, fue una muy bonita experiencia porque sí sentí que algo me habló. Después de todo eso pasaron muchas cosas todavía relacionadas con eso, pero pues bueno, ya no da tiempo para contar toda esa locura y en el momento sientes que de verdad algo está pasando, o sea, que no es de este planeta porque lo sientes, pero pasan cinco minutos y ni siquiera cinco minutos, pasa como un minuto y la cabeza como que entra otra vez a pensar y te dice ándale, gracias Fer, la canción se llama Refugio de Marco Mare, si quieren la pueden escuchar y está muy chida, o sea, imagínense, yo haciendo ese dibujo luego sonando esa canción entonces fue muy mágico y este, bueno, ya de ahí pasó y fue muy mágico y es algo que no puedes explicar, tu mente después trata de entenderlo y te dice bueno, igual tuviste mucho estrés mental y fue coincidencia o no sé pero fue muy mágico de verdad entonces digamos que esa sería mi experiencia con el extraterrestre no sé que haya sido eso pero pues podría podría decir que eso fue y quedan 35 segundos al menos logré contar la historia muy resumida y ya no supe qué hacer entonces lo tuve que solucionar y espero que no se caiga ya se movió esto y bueno quedan 15 segundos 14 14 es que no se le acomoda el pelo a esto bueno no es pelo no sé que sea mi luz pero ya se acabó el tiempo y tú así desde hace 5 minutos ya acabé muy bien puedes mostrarnos obra de arte ay qué bonito es como el árbol y el niño me gusta porque siempre traes como este concepto de una niña te das cuenta o un niño sí o un niño o un niño ajá eso está muy chido y esto tiene que ver con la psicología y con un buen de cosas ¿verdad? pero está muy bonito y me gusta el botoncito lo ocupaste en la cabeza y el arbolito solo le llenaste con la crayola ajá bueno o sea acuarela ah pensé que era crayola es que no vi bien y tiene algún significado o algo así ay ahí se ve está mejor ok pues no o sea solo es solo es solo es fíjate que cuando cuando lo estaba haciendo estaba pensando en el árbol ese que del sueño estaba yo estaba yo pintando el árbol y estaba yo diciendo y plantaba yo lo planté al extraterrestre y se convirtió en un árbol ok ay estoy haciendo trampa es que estaba pensando que justamente o sea es lo que te decía como que nuestro subconsciente empieza a interactuar y por más que no queremos nuestro subconsciente siempre está interpretando algo de nosotros bueno el mío está medio cagadillo y pues perdí mucho tiempo platicando y tuve que solucionarlo y esto después le va a salir hongo yo creo porque tiene galleta entonces esto de aquí atrás es el algodón lo agarré y lo pinté con la acuarela y entonces le pinté todo le puse déjame cambio a la otra a la otra ventana de plática deja que cargue el intro pero bueno el caso es que agarré el material y lo empecé no manches se ve bien o sea que ves un árbol ok un árbol alguien más ve algo deja quitar el comercial chin me va a mutear el twitch porque esto tiene copyright ok tú ves un árbol si público que ven hubieran interpretado también que les transmite la de Ana y la mía si pueden ponerlo puedes ponerlo otra vez en la de la compu oye es cierto si parece un árbol ahorita que lo acabas de decir ok si les transmite algo bueno pueden escribirlo en el chat y si no no se sientan comprometidos ¿verdad? si no es de a huevo ok Kyle dice que ve una cara en el mío es que como llega con retraso a ellos pues tardan segundos en responder ok si quieres ya entonces este bueno del mío planeé esto tiene el algodón y lo agarré con la acuarela y lo empecé a pintar y entonces esto de aquí es como como la bolsa y se lo puse aquí ah ya tiene las galletas y en realidad mi objetivo es que era como la mente esto de aquí y si es como una cara o sea la nariz los ojitos y es como la mente que está como colapsada creativa como generando un buen de cosas como hecha un caos ¿no? llena de algodón pintado galleta ritz comida y un cacho de bolsa de papel de la ritz es como esto de una mente muy caótica Klausor nos dice que parece un árbol de un orfanato y un árbol explosivo el tuyo un árbol de un orfanato y el mío como un árbol muy explosivo yo no había visto el árbol hasta que lo dijiste y la neta es que sí parece como un árbol muy explosivo y está muy chido dice que el mío les transmite magia y el tuyo un poquito de nostalgia como este sentido es mi naturaleza pero está muy bonito le da ese toque a mí me gustó mucho y dice Carl dice el de Ana está bien hermoso y bueno dice Carl que se parece a la carita de mi ovni y no me había dado cuenta que justo tiene un poco los colores de ese dibujo que ilustré no lo tengo aquí a la mano pero si no me va a tardar entonces se los mostraría pero bueno después se los enseño y así quedó entonces creo que estuvo muy chido esto muchas gracias creo que ha sido o sea creo que el día de hoy mira 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 así voy a cerrar voy a cerrar échale porque la el día el el mood de hoy fue fue tierra o sea es cierto por el color por el árbol como que siento que que el mensaje va hacia aterrizar o hacia eso mismo sembrar o hacia algo de tierra y justo tierra tiene que ver con sembrar hablaste de las pastillas de la semilla o sea todo el life como que el todo life todo life nos dio como esta sí tienes razón no sé pienso un poco como no sé no sé igual por ejemplo el gusano o sea los gusanos también tienen que ver con la tierra ay ya rebuscándole un chingo pero morir para renacer dejarlo viejo para empezar algo nuevo dice dice Fer que el tuyo le transmitió soledad pero no de la fea sino de esa soledad que necesitamos a veces y justamente es lo que decía de nostalgia que dijo Carl me parece o que dijo Klaus Sor qué bonito creo que Klaus ajá y sí creo que es eso es también como conectar con nosotros sí y tal vez también como pensar un poco en asumirnos como tierra o sea justo de lo que te decía al principio siento que la tierra nos da estructura o la tierra nos hace como aterrizarnos pero cómo nos vamos a aterrizar si no tenemos como este chance de volar ¿no? o sea como de si no nos damos el permiso de experimentar exacto para después llegar a un terreno que que nos parezca cómodo donde nos sintamos bien donde ¿no? como un terreno con abono donde siembras la semilla para que un buen árbol florezca exacto ok oye y que puede ser o sea y el árbol entendiéndolo como uno como una intención como un sueño como un no sé algo así ok si lo pudieras resumir en unas palabras cortitas ¿podrías? todo esto que acabas de decir todo esto que dije o sea como transformar esta energía que acabamos de sentir en pocas palabras o sea como no sé yo por ejemplo diría no sé qué diría porque solo lo siento pero no sé cómo decirlo en lenguaje pero es como este aprender a a a no sé digamos una palabra que se me viene a regar la semilla para que algo florezca pero algo más bonito pero ya sabes que estoy bien tontillo sí justo eso justo lo mismo que acabas de decir no eso lo que dijo mi compañero no pensarnos a nosotros o sea ahorita voy a voy a tomar tus palabras y a hacer magia pensarnos a nosotros desde lo que estamos creando como una semilla pensar que estas actividades o estos momentos que estamos compartiendo son una semilla ¿no? para para después irla regando trabajando y que crezca y el el hecho de crecer como como un árbol no quiere decir que sea algo rígido o que sea algo inamovible ¿no? sino como pensarnos no sé como el bambú o como los mismos árboles ¿no? que ceden sus ramas ante el movimiento del viento ¿no? o que tienen muchas ramas que se interpretan como muchos caminos exacto justo esa idea de ser una semilla ok qué bonito sí ¿qué ibas a decir? color semilla ah entonces ahora tiene sentido del por qué nos sincronizamos con el color porque era tierra exacto ok ya ven publicó la magia está ahí solo hay que ser valientes para verlo y estuvo muy bonito esto me gustó les iba a enseñar rápidamente este es el dibujo del extraterrestre lo pueden buscar ahí en mi facebook y sí da un se parece como a un poco da un toque pero es como si lo vieras desde arriba me imagino que lo está o sea como si fuera algo que se ve desde arriba ajá se puede interpretar de muchas maneras pero es bien chistoso como la energía siempre se conecta para los que entraron y no se dieron cuenta Ana y yo nos vestimos del mismo color sin ponernos de acuerdo y si se dan cuenta las sincronicidades empiezan a ocurrir cuando uno se permite hacer crear desde cosas muy sencillas la neta que estuvo bonito me gustó la conclusión que diste entonces esto es este la cita con el artista encontrarnos a nosotros y como compartir esa magia y ahorita que dije compartir esa magia es como somos árboles y damos frutos y es muy bonito compartir de tus frutos con los demás y esos frutos tienen semillas y esas semillas que generan más árboles es cierto que bonito que bonito muy bien dice mi tercero mi tercero de secas color tierrita y dice Fer hay luz en todas partes solo no olvides encender la luz que bonito me van a asegurar a mi luz muy profundos mañana es luna llena ajá términos astrológicos que se hace en luna llena que se hace en luna llena dilo en dos minutos antes de irnos la luna llena es como la cosecha de la siembra o sea sí a grandes rasgos es el cierre de un ciclo de seis meses que hiciste una siembra en tu luna nueva y este vas a cosechar algo en seis meses ¿no? intención o de físico o algo así la luna llena es la culminación de un ciclo de una siembra ok que bonito nos ponemos muy poéticos porque nos damos el permiso de crear y nos dice Fer que se equivocó y que no era luz que era oscuridad que olvidemos la frase que acaba de decir pero bueno muchas gracias a todos los que se unieron gracias a todos los que están ahí estuvo muy bonito esperamos que hayan resonado con algo y les haya gustado y anímense a crear que hayan reído un poquito un poquito entonces gracias a todos los que se unieron gracias por aceptar la invitación gracias gracias Albert esperamos tener aquí los miércoles del artista esperamos que Ana pueda si no el objetivo de esto es que si alguien quiere unirse el día que esté disponible pueden venir practicar hacer esto está abierto a quien quiera los miércoles cita con el artista pero esperamos que pueda regresar si no es este miércoles el siguiente el siguiente entonces está abierto a quien quiera venir a darse el permiso de una cita con su artista interior y a crear y ver que sale desde la improvisación pues bueno gracias gracias a todos los que se unieron gracias Ana adiós saludos abrazos besos a todos aduna y hermanos a verdad te cuidan que les vaya bien mucha luz y amor para todos adiós nos despedimos con Ana tomando agüita de Jamaica espero que sea agüita de Jamaica pero bueno entonces se cuidan ahora sí adiós 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video